El maquillaje, digamos Un poco más alto, pues podría ser El roscado, caminando la ciudad Busco un bar para tomar Me miraste, de repente se llegue al lugar Te entusca y te escapas ¿Vos a dónde escapar más? ¿Vos a dónde escapar? Tu mirada, es con mucha soledad Una perversa seducción Ya no corras, ya no te queda lugar Para poder escapar ¿Vos a todo el escapar? Ya no corras, pues a todos escapas ¿Vos a todo el escapar? Ya no corras, ya no corras Sos la diva de donde vas y a todos de esta paz Sos la diva, la diva del lugar He rotado, estoy abrindo la ciudad Busco un bar para tomar Me miraste, que seguí a llegar Me miraste, que en tus partes la paz A cuando vuelve a escapar A cuando vuelve a escapar Sos la diva de donde vas y a todos de esta paz Sos la diva de donde vas y a todos de esta paz Sos la diva, la diva del lugar Cuando te llegue el amor, vas a creer que es una mentira Y la mentira, sos los desventiles de la paz Sos la diva de donde vas y a todos de esta paz Sos la diva de donde vas y a todos de esta paz Sos la diva, la diva del lugar Sos la diva de donde vas y a todos de esta paz Gracias 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 por ver el video.